Buenos días amigos, hoy toca el parque de Magic Kingdom, que es el parque donde está el Castillo de la Bella Durmiente. Es el primer parque que se construyó y es el más visitado del mundo y está petado de gente. Increíble, me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.